La magia de la Navidad El hogar se había vuelto a inundar con el espíritu navideño. El olor a pan dulce y turrones impregnaban el ambiente. Los colores y las luces brillaban por doquier. Ese año, la mamá quería dejar la casa reluciente para la celebración. Ella se dispuso a limpiar cada rincón del hogar con mucho esmero, de manera que no quedasen rastros de polvo ni de suciedad. Sin embargo, en su afán de limpieza, había roto unas minúsculas telarañas que estaban hace años en el salón y que le daban refugio a pequeñas arañitas que disfrutaban enormemente de estas fechas. Al ser despojadas, las arañitas no tuvieron más remedio que esconderse en un lugar oscuro del ático. A medida que se acercaba la Navidad, el sentimiento festivo se apoderaba aún más del hogar. El papá, la mamá y los dos hijos se dispusieron una tarde a preparar el inmenso árbol. Luego, se fueron a dormir. Las arañitas desconsoladas se daban cuenta que iban a perderse esa mañana de Navidad, la mañana en la que los niños abrían sus regalos. Cuando parecían haber perdido toda la esperanza a una de las arañas, la más vieja, se le ocurrió una idea. Ver la Navidad escondidas y no perderse la escena, al menos estando en algún orificio del salón que solo ella conocía. Todas ellas estuvieron de acuerdo y de manera silenciosa se dispusieron a acercarse a esa grieta en el salón. Antes de llegar, fueron sorprendidas por un estruendo y corrieron hacia el árbol navideño para no ser descubiertas. Era Santa Claus, que intentaba entrar por la chimenea. Entró al salón y al acercarse al árbol, vio estas pequeñas arañitas repartidas por cada rama. Antes de dejar los regalos, se le ocurrió una idea. Decidió usar su magia. Transformó cada una de esas arañas en sus duendes. En esos duendes que nunca más se pierden la Navidad, porque preparaban cada año junto a Santa Claus los regalos. Un cuento de Navidad, un poco de magia, para estas fechas en las que tratamos de disfrutar con amor y en armonía este fin de año. Les deseo una feliz Navidad, una hermosa noche buena. Y que tengamos un gran comienzo de año. ¡Felicidades!